Hola chicas, buenos días Bueno, buenos días, buenas tardes Bueno, ahorita nosotros nos vamos al mercado Para el almuerzo Y mis hijas quieren este Les he dicho que les voy a hacer ensalada de fruta Voy a hacer un poquito de ensalada de fruta ellos Y que más salchicha querían hacer Ya veremos Acá en Perú, por ejemplo, no hay ese hot dog Así como allá que eran chiquitos Acá solamente hay es de los grandes Ah, los hot dogs Ajá Entonces esos Sí, esos hot dogs, por ejemplo, se hacen pasar por agua hervida O sea, no se fríe Si no se hace pasar por agua hervida Y son ricos Bueno, entonces, este Aquí no hay de esos Tal vez Tal vez uno vaya a metros A mirar, a mirosear ¿Te acuerdas que ya vendían el yosa? Eso debes de hacer El yosa Como al Juan este Le gusta este Hacer Él le tiene más paciencia Este La yosa, por ejemplo Yo he visto cómo la hacen Sino que yo le digo a Juan Para hacer Pues no, porque a todos los hijos les gusta Y eso lo hacen con Con cerdo Y ahorita me Me gruñe la La barriga de hambre Pero ya luego después Este Les platico Sobre Cómo se llama El citrato de magnesio Que les había comentado ayer Porque ayer Como les dije ayer Ya no pude Así que Pues ya nos vamos al mercadito Ahorita todavía continúa el sol Pero en la noche Sí corre un poquito más de aire Pero ya está cambiando Supuestamente el clima Bueno chicas Ya llegamos acá a la casa Y bueno Bueno, estas son las papas Que Juan va a sacochar Para comer este Milanesa A los hijos les gusta la milanesa Chicas Compré yogur Compré este mango Compré una mano de plátano No la voy a utilizar toda Solamente es un poquito Nomás de De frutita para De ensalada de fruta No les he puesto No le voy a agregar cereal Ni nada Porque a mis hijas O el arrocillo Que venden acá Por ejemplo No le voy a agregar Porque ellas no suelen comer Mucho así Porque no es casi Bueno Nunca han comido Prócticamente Y Bueno Estas son las frutas Que nada más Que les voy a poner Porque normalmente Es las frutas Que más comen Bellas Y ahora sí Lo que voy a hacer Es picarlas Lo voy a poner En un tazoncito Y luego Lo vamos a A poner En platitos Bueno Primero Vamos a partir Este mangote Que la verdad Está Se ve Bueno Y huele bien rico Vamos a ir partiendo El mango Y La ¿Cómo se llama El Ay ¿Cómo se llama esto? No El huesito ¿Cómo se llama el hueso? La pepa ¿No? Ya La pepa del mango Se la pueden comer Si quieren Pero bueno Sasha no quiere mango Así que esto Lo dejo acá Y solamente En un plato Le voy a echar todo Pero menos El mango Pero no quiere Sasha mango No come Ya Quiero Quiero mango Me gusta el mangazo A la Andres Le gusta el mango Ya Ahí está Un mangazo Un mangazo Un mangazo También se dice Cuando te tiran un puñete Te tiran un mangazo Un mangazo Dije Ah un mangazo Un mango Un mangazo Un mangazo Sí Enán estaba perreando Vamos a ir Picando el mango Oye Juan Pero este mango Está a costar caro Es un mangazo ¿Cuánto es 15 soles nomás? Es un mangazo Ya un pequeno Yo pensaba Que iba a salir Que 6 soles Un toire No le escuchas A tu papá Que está que habla ¿Eh? Cuatro Bueno chicas Ahora sí Vamos a Ya ¿Quién quiere Este La pepa del mango? La puede agarrar Bueno vamos a lavar Ahorita la tabla Para picar lo demás Bueno chicas Este La fresa Se ha malogrado Así que Bueno Juan Juan tiene la culpa Porque no come fresa Porque yo iba a comprar fresa Y él dijo que no Y la fresa No No es lo mismo Este Bueno le voy a A servir Ya hijo Ya después me hablas Ellos me hablan Cuando yo justo voy a grabar Sí No me gusta Que me interrumpan Papi Con razón Acá la nana Se estaba colgiendo Porque yo dije Vamos a agregarle Y la nana Bueno chicas Solamente lo he hecho así No más sencillo Le he puesto el yogur Y nada más Ahora la papaya La voy a guardar Este Para hacer un jugo Y voy a hacer Un poquito de jugo De piña Con manzana Y le voy a agregar Un poquito de beterraga Aparte bueno Para tomar Un poquito de jugo Un poquito de jugo Un poquito de jugo Y le voy a dar La ciudad de Guadalajara 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 intento bueno chicas reportándonos aquí porque mi querido esposo no había grabado yo pensé que había grabado el señor no había grabado bueno estaba ocupado también estaba haciendo la cena ay qué frío bueno ahorita ahorita este vamos a lo que estamos ahorita vamos a ir a buscar papel higiénico pero nosotros compramos esos rollos que vienen esos rollos tienen grandotes redondos así como hay este los molas y esos grandotes sí porque en realidad de los otros con esto chiquitos no sé si se dan cuenta cuando compran esos con los chiquitos vienen como muy sueltos porque viene poco papel y aparte nosotros somos el de la banda del chino cuántos somos cuántos somos varios pues somos varios y siempre tenemos que ver todo nosotros siempre vamos a matar ay dios mío es un poco que salen si todavía está ay Juan se me haces caer el bus ha sido el que ya ha pasado casi me haces caer Juan por andar de chismoso mirando el bus no el de la moto te vas a matar yo le dije porque yo iba a gritar ya si pues pero le salvé la vía a ti ni te han escuchado Juan oye no está hoy habrá sido una hormiga que habrá gritado que ni te han escuchado y este vamos a ir a ay Juan me estás como el Dairon que cada rato quiere escuchar bandas el Dairon pide pide escuchar este pide escuchar este marchas profesionales aunque usted no lo crea y bueno ahorita estamos acá ¿cómo se llamaste acá? Miroquesada 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 ya bueno ya me estoy aprendiendo un poquito los lugares en la cuadra 9 de Pirón Miroquesada Juan pero la verdad mañana no? si si mañana y bueno ahorita vamos a ver si encontramos yo creo que sí porque ya donde está prendida la luz creo que es la señora ¿no? no ahorita él también está no está abierto nosotros siempre acá le compramos acá Miroquesada en la parte cuando terminas cruzas cruzas guanta cruzas guanta y sigues ahí pues en Miroquesada ahí es donde venden este que es más peligénico todo eso peligénico ambientador todo nosotros le compramos a una señora de acá que aunque sea nos rebaja creo 10 céntimos no me rebaja nada ese tío a mí tiene que piel le rebaja ¿verdad? sí a mí me has hecho cordada tú me la mandabas así directa o de piel le rebaja a la tía ¿no? no es que a veces acá también venden pero me imagino que deben de vender más carito porque está al costado de la maternidad ¿ya es? está a 3 soles más no la gata está a 16 y está a 2 soles más no ya sé pero no si esa vez no, pero si esa vez la señora te dijo 14 no, no, no ese día que lo que te vendió te dio 14 te dijo porque tú le dijiste ay, pero tú le dijiste yo he comprado allá y él te dijo pero si yo lo vendo a menos un sol menos creo que lo vendía no, 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 no me quiere dar la gripe parece la carita tapada pero hay que lavar la frazada después de tapar no es una frazada porque está tiene un poco de frío yo me he salido con santalias pero los carros no entienden pues estos carros son así malcriados no entienden hay que mandarlos al colegio esos carros nada más que ha sido abierto ahí está ahí está mira, ahí donde está la primera tienda que tiene el foco acá ahí es esa tía es positiva sí bueno, por tanto la música probablemente que no se ha hecho ese es el mismo porque decía la gata también no, tú no has preguntado por la gata tú has preguntado por el genial ah, ya, pues genial pues se tiene un poco más alegre ah, claro ya, pero igual pues están más caros vale claro, pues son cuatro soles más sí y por cuánto caminas? ya, pero estás bien caminar si estás empanzado de haber comido mucho será diez metros caminas y te sale cuatro soles menos no es mucho lo que hace caminar por cuatro más o está bien por eso pues ni media cuadrita solamente tiene que cruzar la pista y ya está por eso justamente le digo a Juan acá está más caro las cosas porque está cerca la maternidad es que acá siempre piden fe piden papel así entonces ustedes saben pues la gente siempre se aprovecha de eso como que está cerca más caro y a veces la gente por no caminar y como es emergencia pues la gente tiene que comprar nomás qué va a hacer y entonces yo le digo a Juan pues más barato está pero bueno ese papel rinde mejor este como nosotros le digo como les digo a ustedes nosotros somos varios pues no las papotito un día compramos uno que fue es que lo que pasa que fue la primera la primera vez que habíamos comprado eso y no teníamos experiencia con el papel entonces nosotros comprábamos por comprar prácticamente porque no sabíamos la calidad ni nada entonces este compramos uno que nos costaba como 16 primero compramos uno que primero nos costó como 16 algo así y era era feo porque tú querías jalar y no o sea tenía tenía esas líneas para partir el papel por las puras porque ni siquiera por ahí se partía o sea era bien feo el material fue antes del ricopel porque el ricopel es muy bueno había uno antes del ricopel que compramos pero la chica de allá dijo la gata es parecida al ricopel te dijo la gata es muy parecida la gata es más suave que el ricopel es un poco más grato sí entonces dijimos vamos a probar entonces Juan dijo vamos a probar entonces entonces cuando hemos probado ese nos tocó bueno porque la verdad no está feo pues no o sea es fácil de partir el papel y así así como le digo a ustedes y corre todo en el rollo normal pero todavía había gusto de comprarme no corría te acuerdas se rompía no porque cuando cuando jalabas el papel no se podía para que corras si fue también te vas a jalar más no corría ¿cómo es que juegas gol? si yo estoy jugando estoy jugando fue contigo yo me poteo una botellita me meto una goleada ahora no 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 fuera fuera no sabe ¿qué? policía no no te habla arriba de la mano si si ay no y me llena ni estos almacenes de acá estamos en Tokio estamos en Tokio estamos en Tokio estos son los rascacielos los rascacielos que hay acá en un barrio salto ay no que eso me duele la barriga me empachado hemos cenado pero no se empachado hay un señor que está ahí con una trompeta y bueno ahorita vamos a comprar una canchita popcorn una canchita una canchita nomás y un forcón nomás acá estamos en relación de la capa ya vamos en relación y ahí vamos a comprar pues para ver una película o algo pues chicas porque una película oye si porque nos pasa eso ya nos estamos viendo unos señores señores ya estamos ya viejos así porque cuando uno quiere ver una película nada ya vemos un ratito Juan dice ya te estás durmiendo o si no el Juan empieza a roncar ya no parecemos pareja ya somos compañeritos ya ni compañero compañeritos de ronquidos de ronquidos de peditos de todo mi espalda no me da la espalda tampoco mira acá la señora acá en emergencia vende venden emoliente ah el emoliente a mi me gusta pero no me gusta el a mi se me gusta la linaza esa es como un moco pero ese es bueno es que sabes lo que pasa con ella alfalfa también es bueno es que a veces te han dado muy concentrado seguro no lo había combinado bien y yo agarre y me meto primera vez ver este bolo y agarra te es el concentrado y te queda en la boca y que asco y nunca más me dicen tomar como moco es por eso pues tú has agarrado el que está muy concentrado no lo habían movido bien pero no lo habían mezclado ah tiene que mezclarlo para que no esté todo el moco así sí o no ¿sí pues? no le dije siempre pues le digo sin moco sin linaza se dice yo le digo sin moco sin moco de chulo pero sin moco me la alfalfa también es buena sin moco de chulo sin moco de chulo